Hola amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo tutorial que se tratará de como descargar temas gratis para nuestro celular lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador vamos a ver ya una vez que este aquí abierto nuestro explorador vamos a irnos a www.zg.net esperamos a que cargue bien esta es la página de donde vamos a descargar los temas como podrán ver podemos descargar ringtones, white papers y temas bueno vamos a comenzar aquí tienen que poner el nombre del celular que ustedes tengan por ejemplo el mio es un nokia c3 voy a poner c3 y lo voy a buscar bueno bueno ponemos temas para nokia c3 le damos enter vamos a que cargue un poco yo les voy a dejar esta página en la descripción del video por si no saben bien cual es ahí voy a dejarles la página en la descripción del video bueno y aquí hay aquí hay ringtones para nokia c3 aquí los pueden reproducir para ver si es de su agrado y bien vamos a subir le vamos a dar en temas estos son los temas que hay para nokia c3 les voy a enseñar a descargar un tema y también les voy a enseñar a ponérselo a su nokia c3 si se fijan aquí están todas las categorías de los temas que hay hay de anime, autos y vehículos, chicas, comedia, diseño, entretenimiento, juegos, hunk, logos, amor, música de todo yo voy a buscar uno de entretenimiento muy bien aquí están nuestros temas estos son estos son todos los temas que que podemos descargar y pues hay muchas muchas páginas disponibles que contienen temas voy a descargar este de los vengadores le voy a dar clic y aquí va aquí está aquí está en nuestro tema voy a dar obtener tema le voy a dar descargar y aquí está la descarga voy a minimizar esto un poco y me voy a ir directamente a las descargas estas son mis descargas aquí está de avengers vamos a dar mostrar carpeta aquí está muy bien le vamos a dar clic derecho yo le doy cortar ustedes pueden dar copiar y lo vamos a pegar pues primero en el en el escritorio o directo en el celular aquí está nuestro tema no lo podemos ver desde desde aquí desde la computadora pero aquí está la carpeta de de mi celular la nokia c3 aquí están esta carpeta de de temas no no lo la da nosotros tenemos que crear la carpeta de temas como verán aquí ya tengo dos android y este otro bueno sólo es cuestión de copiar el el tema directo a nuestro celular y en la galería de nuestro celular basta el tema recuerden que esta página de set que también nos sirve para descargar white papers nos sirve para descargar ringtones y temas lo que me gustó de esta página fue que no descarga ningún virus las descargas son muy rápidas y tienes que no tienes que tener ninguna cuenta como en otras páginas que te piden cuenta y es muy buena muy rápida y muy completa bueno amigos esto fue todo el tutorial espero que les haya gustado espero que les sirva yo les dejo el link de la página en la descripción del vídeo y si quieren que haga un algún vídeo en particular de cómo hacer cualquier cosa o un lo que en todo lo que ustedes quieran sólo díganmelo y yo lo haré gracias por ver este vídeo y hasta luego y hasta luego y hasta luego gracias